Ya de regreso, gracias, muchas gracias por acompañarnos, por seguir en la programación de Noticieros Canal 7, ahora nuestra cita semanal de todos los jueves sin interrupción, las noches de jueves son noches de Código 7, gracias de verdad por acompañarnos, por estar con nosotros, tendremos un programa muy interesante, un par de temas que han acaparado la atención esta semana y por supuesto en cuanto a temas de salud, este día que ha sido un parte de agua es muy importante para el caso del COVID-19 y antes de iniciar con la presentación de nuestro invitado y con nuestro panel, por supuesto haré lo que es mi responsabilidad en este caso como nuestro invitado y como nuestros compañeros periodistas y comunicadores en cuanto a las medidas preventivas y utilizaré este cubrebocas. Quiero saludar y dar la bienvenida al secretario de Salud en el Estado, el doctor Miguel Ángel Luzo Steiner nos acompaña esta noche. Doctor, ¿cómo estás? Bienvenido. Muy bien, muy bien, muchas gracias. Qué bueno que te pusiste el cubrebocas porque ya estaba... Ya me ibas a regañar por eso. Ya te iba a decir. Dije antes, me la adelanté un poquito antes de que me recibiera yo ese regalo. Muchísimas gracias por la oportunidad, Tocayo. Gracias. Un placer, un gusto estar aquí en Canal 7. Gracias. Para nosotros es un gusto también y sobre todo por la importancia de los datos y del avance de la enfermedad en estos momentos. Saludo con muchísimo gusto nuevamente a mi compañera Paulina Rodríguez Pago. Muy buenas noches. Muy buenas noches, Miguel Gallegos. Por supuesto, también buenas noches a nuestro invitado, doctor. Es de verdad un gusto saludarlo porque platicamos, platicamos, nos toca durante las mañanas también compartiendo la información de COVID-19 de manera presencial. Es mejor, Luis de Regil, buenas noches. Buenas noches, Paulina. Gracias, Pau. Luis de Regil, muy buenas noches. Cierro este panel. Hombre, gracias, Miguel. Saludos al auditorio y, claro, darle la bienvenida al señor secretario de Salud. Obviamente, el tema es de esta semana. Miguel Paulina, un gusto saludarte. Cierto, datos, datos interesantes, datos que nos dejan fríos. Antes de iniciar, quiero también saludar a mi compañero Oliver en la interpretación de lengua de señas mexicana. Oliver ya nos acompañó en la emisión estelar y estará también estos 60 minutos. Gracias, Oliver, por acompañarnos esta noche. Vamos a entrar en materia antes, otro aviso. Antes de que se me pase, hoy quiero felicitar a toda la producción, a mis compañeros periodistas, comunicadores y absolutamente a todo el personal de Canal 7 por el 27 aniversario de nuestra querida empresa. Créame que la labor que se hace por parte de todos, de todos los integrantes de las diferentes producciones y de las diferentes áreas y departamentos de nuestra empresa, lo hacemos con mucho cariño, con mucho profesionalismo, con muchísimo amor para poderle llevar a usted lo más interesante y lo más importante en cuanto a información y entretenimiento. Gracias, muchas gracias a nuestra querida casa y a nuestros compañeros. Muchísimas felicidades a todas y a todos. Vamos a iniciar con el tema, doctor, comentábamos antes de entrar ya a cuadro, vaya día, hoy se establece un récord en San Luis Potosí a partir de la aparición de la pandemia o del COVID-19 en México y obviamente nuestra entidad federativa. Habría gente seguramente que no pensaba que esto pudiera llegar o pudiera regresar a este nivel o desde esta magnitud, pero las cosas son reales. No se está ocultando nada y se dieron 745 nuevos casos, tan solo en 24 horas o al menos se han confirmado, junto con nueve fallecimientos. Doctor, ¿en qué momento estamos en San Luis Potosí de la pandemia por la COVID-19 y hasta dónde podría llegar? ¿Cuáles serían las consecuencias más graves de continuar esta tendencia? Bueno, pues sin duda estamos en una etapa de muy alta transmisión. Quisiera yo comentar al público, a la sociedad, estamos enfrentando a una variante. Hemos transitado por más de un año, prácticamente ya vamos a cumplir un año y medio de esta epidemia. Sin embargo, en los últimos dos meses a nivel nacional y en el último mes, lo que estamos combatiendo es una variante que es altamente transmisible. Es una variante que se contagia con mucha facilidad y nos ha implicado una serie de retos nuevos. Sin duda estamos en una etapa diferente de la pandemia, viendo la perspectiva de todos los meses. Pero hoy día estamos en una situación muy delicada porque tenemos muchas personas, miles de personas que no tienen antecedentes de vacunación. Hay miles de personas que no estaban contemplados para vacunarse en el programa nacional y otras que estaban enlistados. Y que bueno, apenas esta semana iniciamos 18 y más aquí en el estado. Entonces, estos factores hacen que exista suficiente gente sin antecedentes de respuesta inmunitaria que están, lo que nosotros llamamos, susceptibles, que están disponibles para enfermarse. Y esto ha generado un caldo de cultivo, por así llamarlo. Tuvimos una gran movilidad al inicio de la temporada vacacional. Esto está perfectamente documentado. Movilidad en centros turísticos a nivel nacional. Personas que regresaron del extranjero, personas que estuvieron en centros turísticos. Esto generó el inicio de esta tercera ola epidémica, no nada más en San Luis, en muchos estados. Y bueno, es una epidemia diferente o una etapa diferente de la epidemia. Hay personas que les está yendo bien porque tienen antecedentes de vacunación. Y no se están complicando con mucha frecuencia las personas que están vacunadas. Sin embargo, todavía faltaban muchas personas. Entonces, esta epidemia se caracteriza y se está presentando con mayor gravedad en las personas no vacunadas. Estamos teniendo un gran incremento de casos, de hospitalizaciones y también de defunciones. Estamos en una etapa crítica. Quiero enfatizar y decirlo claramente, en la Huasteca y en toda la región de la Huasteca, Huasteca Centro, Norte y Media, y en la Zona Media como tal, Río Verde, Ciudad Fernández, estamos en una crisis en este momento porque hay una gran cantidad de personas al mismo tiempo, de tal manera, personas enfermas que al mismo tiempo han requerido atención médica hospitalaria y que pues tenemos una capacidad limitada de espacios, de camas. Entre todas las instituciones estamos haciendo el mejor esfuerzo. Pero hoy día, los hospitales de la Huasteca, Tamazunchale, Ciudad Valles, Río Verde, tanto del Issste, del IMSS, de la Secretaría de Salud, del IMSS Bienestar, están a su máxima capacidad porque hay una gran demanda de atención médica. Esa es la realidad que estamos viviendo. Y desde luego, en otras zonas se ha incrementado la transmisión. En la zona centro, en los municipios que están alrededor de la capital, en Soledad, en la misma capital, en Matehuala, tenemos un incremento de la transmisión. Hay tercera ola epidémica, pero está creciendo a otro ritmo. El desborde lo tenemos hoy día en Río Verde, en Ciudad Valles y en Tamazunchale. Nos encontramos en riesgo, doctor, por los números y los ejemplos que nos compartes de que colapse el sistema de salud por la pandemia. Bueno, pues yo no diría un colapso. El problema está en la oportunidad. También hay que ser justos con lo que está sucediendo. Muchas personas que se están enfermando son jóvenes y el promedio de edad, de hecho, de los enfermos ha disminuido. La estancia hospitalaria de las personas más jóvenes es más corta. Están respondiendo mejor a los tratamientos, pero son estancias hospitalarias donde las personas pueden estar de 7 a 15 días. Las camas no se liberan tan rápido y estamos utilizando todos los recursos. Seguimos todos los días ampliando más espacios para la atención del COVID. Afortunadamente, esta epidemia que está mucho circulando entre población joven, pues nos lleva a tener menos hospitalizaciones. El ritmo de crecimiento de las hospitalizaciones es diferente a la segunda ola epidémica. Lo quiero decir en otras palabras. Si no tuviéramos las vacunas en este momento, tendríamos más de mil personas hospitalizadas. Hoy en la mañana teníamos 326, pero con una gran presión de demanda hospitalaria en Ciudad Valles, en Tamazunchale, en Río Verde. Si no tuviéramos el efecto protector de las vacunas, hoy tendríamos entre 40 y 50 defunciones diarias. Tendríamos más de 150 personas intubadas si aplicamos las mismas proporciones de lo que estábamos viviendo. Entonces, benditas vacunas nos están ayudando. Se cumplió ese cometido. Pero bueno, esta tercera ola está presente, está muy activa. Es una, yo quisiera enfatizar esto y pues concientizar a la población, pedirle a la población que se sume a todas estas medidas preventivas. La variante Delta, que es la que estamos, la que está circulando en mayor medida, se ha señalado como una enfermedad que es tan contagiosa como la varicela. Y la varicela está entre las tres enfermedades respiratorias más contagiosas en la historia de la humanidad. Entonces, estamos hablando que esta epidemia, esta variante Delta, que es mucho más contagiosa que el virus original, pues se va a convertir en poco tiempo, va a estar catalogada como una de las enfermedades más contagiosas que hemos enfrentado. En la historia de la humanidad. Entonces, tenemos que actuar bajo esa consecuencia. Tenemos que actuar a la altura del reto que estamos teniendo. Y tenemos que parar esta ola de contagios con todas las medidas preventivas, Miguel. Paulina Rodríguez. Doctor, hemos escuchado a muchas personas, yo creo que la mayoría podría coincidir con esto, de gente, gente que dice, bueno, lo que pasa es que ya tenemos que lidiar con esta normalidad. O sea, tenemos que seguir saliendo, realizando cualquier actividad. Y ya si nos enfermamos, pues todos nos vamos a enfermar. Hay gente que hoy, hoy lo dice de esa manera y no acata un solo protocolo. Y ya sabemos que la autoridad entonces ha tenido que ir detrás de la gente todo el tiempo, todo el tiempo. Faltaría que las medidas fuesen punitivas, porque hay algunas sanciones, pero que fuesen más estrictas. Tenemos los casos de Francia, que ya lo hemos tocado, doctor. También, en el caso también del mes pasado decían en la NFL, vamos a sancionar económicamente. Entonces, a los jugadores que se enfermen y pongan en riesgo al resto de la gente. Hoy, usted mismo lo ha dicho, sale uno y ve a toda la gente ni siquiera portando una mascarilla. Entonces, faltaría que esas medidas se endurecieran a estas alturas. Lo que al inicio de la contingencia, tanto se hablaba de sanciones, que se hablaba también de algunas multas. Hasta un tiempo se pensó que estaría estableciendo un toque de queda. Así es. Bueno, esto es un tema que se ha analizado mucho, se ha comentado por diferentes autoridades. Se han hecho esfuerzos en algunos estados y nosotros creemos, hay que dimensionar el tamaño, el problema. ¿Quién va a sancionar? ¿Bajo qué ley va a sancionar? ¿Quién va a establecer los montos de la sanción? Y sobre todo, si hablamos algo tan sencillo del uso del cubrebocas, pues necesitaríamos un ejército de personas que estuviera atrás de las personas para verificar todo el tiempo que cumplan con las medidas sanitarias. Nosotros, como autoridad, tanto en la COEPRIS, en la Secretaría General de Gobierno, en la Dirección de Gobernación, en las alcaldías, estamos regulando aquellos espacios y aquellos comercios que están dentro de los marcos normativos para cada una de las dependencias y verificando el cumplimiento de los protocolos. Y en este sentido, se han establecido acciones de cierres, por ejemplo, para promover y que no es el objetivo cerrar. El objetivo es que todos cumplamos con estas medidas sanitarias porque nos ayuda a tener un mejor escenario, disminuir los riesgos. Lo que queremos aquí es disminuir las probabilidades de que nos contagiemos en cualquier espacio. Entonces, ha habido algunos ejemplos. Yo creo que el balance, al final, no ha sido tan positivo. Necesitaríamos, insisto, un marco legal. Necesitaríamos personas que estuvieran atrás de las personas. Y hoy día, las personas que se dedican a seguridad pública, pues están viendo por la seguridad. El personal de salud está atendiendo los hospitales. El personal de salud está destinado para hacer actividades relacionadas con la atención médica directa. Y sería muy complicado, en poco tiempo, establecer una medida que pudiera generalizarse de carácter punitivo. Aquí, el llamado es a toda la sociedad a que participemos de manera decidida. Tenemos que romper estas cadenas de transmisión. Y esto tiene una lógica. El virus es pequeñísimo. Está en las vías respiratorias. Es tan pequeño. Y tenemos esta situación donde, al toser, al hablar, al estornudar, expulsamos gotas. Algunas son grandes cuando vemos que sale una gota. Pero hay miles de gotas, millones de gotas que son muy pequeñas. Se llaman aerosoles. Y estos aerosoles pueden incluso permanecer flotando en el ambiente. Y una persona puede pasar una hora, dos horas, tres horas después y respirar estos aerosoles. Entonces, esta es la principal vía de contagio de esta enfermedad. Es una enfermedad respiratoria. Y lo que tenemos que hacer hoy día es separarnos para disminuir el riesgo, disminuir las probabilidades de contagio, usar el cubrebocas de manera sistemática todo el tiempo, en cualquier lugar. Hay una gran cantidad de personas enfermas. Comentabas tú, Tocayo, de la cifra del día de hoy, 745 personas. Para mañana ya hicimos el corte. Para mañana son 813 personas. 813 personas que iniciaron la enfermedad en días anteriores, que se tomaron pruebas y que los laboratorios, tanto públicos y privados de todo el Estado, no se emitieron los resultados de miércoles a la una de la tarde, a jueves a la una de la tarde. Y con ese informe vamos a salir mañana. Quiero, productora, te voy a robar dos minutos del siguiente bloque para la pregunta de Luis Serregil, para cerrar este primero. Gracias, Miguel. Señor secretario, decía en la mañana, dice, lamentablemente se lo tengo que decir y es inevitable regresar al color rojo en este semáforo, prácticamente semoforización epidemiológica en color rojo. ¿Cómo darle a entender al auditorio el regresar a rojo? Dicen, otra vez volvemos a irnos atrás, cerraremos nuestros negocios. Es el, las llamadas constantes del auditorio toda esta semana, prácticamente el que va a pasar en el tema laboral, secretario. Claro. Bueno, hemos transitado, como hemos dicho, por más de un año con esta epidemia. Hemos aprendido, hoy sabemos cuáles son las acciones que más beneficio nos arrojan en cuanto a disminución de actividades. Desde luego que estamos convencidos que el tema de la salud y la economía van de la mano. Primero, priorizamos sin la menor duda el tema sanitario. Aquí queremos proteger la vida de las personas, queremos proteger y estamos haciendo un gran esfuerzo que no es exclusivo de salud. Es un tema de responsabilidad de toda la sociedad. Y las acciones que hemos estado emprendiendo en la segunda ola, en esta tercera ola, están como tiros de precisión enfocadas a disminuir los riesgos en los espacios. Recientemente, con el semáforo naranja, promovimos una disminución de actividades nocturnas, sobre todo, que son de mayor riesgo. Incluso comercios en general están cerrando más temprano. Y estamos promoviendo lo que sucede cuando uno está en la casa, es tu círculo natural obligado de contacto con tu familia, que ese no puedes evitar. Este es tu círculo natural. A partir de que las personas salimos de nuestro hogar, empezamos a acumular horas de exposición que nos puede poner en riesgo de adquirir el virus. Si estamos en un espacio abierto, es menor el riesgo, pero si permanecemos más tiempo en un lugar cerrado, es mayor el riesgo. Y mientras más tiempo estemos en ese lugar cerrado, más probabilidades y más chance de agarrar el virus vamos a tener. Entonces, todas estas acciones están encaminadas a disminuir ese tiempo de exposición. Y vamos avanzando en cuanto a los cierres. Hay cierres de un tipo específico de giros, de actividades económicas. En otro sentido, hay reducción de aforos, hay reducción de horarios también y protección a población vulnerable. Y todo esto está encaminado precisamente a cumplir los protocolos para disminuir ese riesgo. Y también disminuir el tiempo de exposición de la persona que no esté en situaciones de riesgo 12 horas, sino que disminuya 10 horas a 7 horas. Hoy día, bajo la situación epidemiológica que estamos viviendo, le pedimos a la sociedad que eviten que pospongan todas aquellas actividades sociales que no son esenciales, que aumentan las probabilidades de riesgo. Estar en un lugar cerrado, hay una gran cantidad de pacientes, de personas enfermas. Tenemos en los últimos 14 días 5,200 personas confirmadas, que es lo que llamamos casos activos. Son personas que en los últimos días han estado contagiando y que algunos todavía seguirán contagiando por algunos días más. Hay una gran cantidad de carga viral, como le llamamos, en el ambiente. Y esto nos lleva a una situación donde muchísimas personas más tienen esta posibilidad. Lo que vemos nosotros con estos estudios confirmados de casos nuevos es la punta del iceberg. Abajo en ese iceberg hay personas que tienen muy pocos síntomas, que también contagian, pero que se sienten lo suficientemente bien para decir, yo no voy a ir a tomarme una muestra, pero tienen enfermedad respiratoria, tienen COVID y tienen riesgo de complicarse y estarán contagiando 3, 5, 7 días. Son los muy leves que de ninguna manera van a pensar en hacerse una prueba. Es un grupo amplio, más allá de 5,200 personas. Y abajo en ese iceberg tenemos otro grupo de población que son los asintomáticos, que también pueden transmitir la enfermedad, que no sienten nada, que están infectados y que están en un periodo de 3 a 5 días también contagiando. Entonces, ese es el tamaño de lo que estamos enfrentando. Es una enfermedad que en la mayor parte de las personas es leve, pero al haber tantas personas enfermas al mismo tiempo, el virus va tocando personas que tienen factores de riesgo. Hoy tenemos un grave problema a nivel nacional y aquí en San Luis Potosí de neumonía en mujeres embarazadas que está originando muertes. Es muy triste, muy lamentable. Esa es la realidad que estamos viviendo. Son muchos puntos, son muchos temas que giran en torno precisamente al avance de la COVID-19 en nuestro país y en nuestro estado. En San Luis Potosí ya nos ha comentado el doctor, mañana en el informe que se dará oficialmente por parte de la autoridad sanitaria se establece un récord. Hoy 745 casos se confirmaron, mañana darán el aviso de 813 casos en 24 horas. Vamos a una pausa, tenemos más en Código 7.